Hola, hola a todos, soy Geraldine Marín y bienvenidos a Tercer Canal. La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló unos audios de los exmilitares que atentaron con la vida del presidente de Haití, Jovenel Moise. En estos audios y en estas declaraciones inéditas de los exmilitares podemos percibir que tienen mucho conocimiento del actuar de ellos, de dónde estaban. O sea, no era como no lo querían vender al principio, que ellos eran unas pobres almas que no sabían lo que estaban haciendo y que simplemente los cogieron de gancho ciego y se los llevaron allá, los reclutaron y ya. Pero no, según estos audios tienen mucho conocimiento de lo que hacían, de dónde estaban, de lo que tenían que hacer. De hecho aquí revelan absolutamente todo, de cómo fue que atentaron o que acabaron con la vida del presidente, cómo fue que entraron a la casa y otros detalles más. Algo que llama bastante la atención es la insistencia de Marta Lucía Ramírez y de Iván Duque sobre estos hombres. La preocupación que tenían o que tienen por ellos. Ellos creen o ellos nos quieren vender que son inocentes. Se preocupan muchísimo que quieren ayudarlo, que vamos a llevarle cosas de aseo, que necesitamos que la familia los vea, que vamos a viajar hasta allá a ver cómo es la situación, que cómo están, que vamos a contratar unos abogados para saber y esclarecer cuál es la verdad. Es una, es verdaderamente una preocupación excesiva que lo coloca uno a pensar también demasiado y que uno dice venga, pero ¿por qué? Sabiendo que hay muchísimos más colombianos en el exterior que necesitan ayuda, verdaderamente ayuda de Colombia y muchas solicitudes deben de haber en la Cancillería colombiana, pero no hay respuesta de pronto para ellos. Hay miles esperando, pero estos prefieren defender a estos, a estos personajes. Este teatro de la vicepresidenta y del presidente creo que ya no se lo cree nadie, o muy pocos lo creen, porque ese amiguismo con este tipo de gente deja muchísimo que pensar, mucho que desear. En un momento vamos a ver lo que publicó Caracol y el descaro del señor Luis Carlos Vélez intentando tapar absolutamente todo, creando esas teorías absurdas y ridículas que en serio ya no va al caso. En Caracol esto dice, Rivera, líder del grupo de mercenarios a quien llamaban Mike, impartió la instrucción que también cambió el destino de los 22 exmilitares colombianos, así lo contó el subteniente Jainer Carmona. Mike sí dijo que tocaba entrar y acabar con todo el mundo, tocaba acabar con todos los policías. Mejor dicho, si había esa mascota, había que acabar con ella. Que no podía haber ningún testigo, nos vendieron la idea de que sí era la orden de captura, eso sí nos dijeron, que era orden de captura, sí, pero Mike nos dijo que tocaba pelar al presidente. Aquí cómo actuaron en la noche de este magnicidio. Entonces aquí dicen que hacia la una de la madrugada el grupo salió en seis carros a ejecutar la operación. Iban acompañados de los haitianos Joseph Baddio, James Solages y cuatro policías locales. El primer vehículo iba con los tres policías y dos de los 20 hombres de acá. Iban y llegaban a un punto donde estaba la policía y ellos paraban y neutralizaban a los policías que estaban ahí, contó el sargento Ángel Yarse Sierra. Las primeras detonaciones, no podemos decir estas palabras, las primeras detonaciones se escucharon cuando estábamos o estamos con los policías en el segundo puesto de seguridad. Como nos empezaron a detonar de la casa, los muchachos se fueron caminando, ya no en los vehículos como estaba planeado. Como unos 80 metros, una avenida muy angosta y recta. Bueno, en medio de las detonaciones, los colombianos descubrieron que el portón principal de la casa estaba abierto, según Carmona. Había una puertica pequeña y ahí pues con la pulidora comenzaron a tratar de brechar. Entonces cuando yo estaba ahí así buscando cubierta de protección, veo que a alguien se le da por empujar la puerta del portón y estaba abierta. Entonces la abrí y ahí comenzamos a ingresar. Los primeros grupos, entre los que iba Carmona, se encargan de asegurar el primer piso. Ingresamos a la casa y en el primer piso cogimos a mano izquierda. Había como una especie de salón, como una mesa de juntas, una mesa grande al fondo. Una mesa grande, al fondo había un baño. Entonces hicimos el despeje de ese baño. Los que estaban allí, los colombianos que estaban aquí abajo en el primer piso, descubrieron a varios policías que en lugar de enfrentarlos, se escondieron. Había entre cuatro y cinco policías dentro de esa oficina acostados, pero vivos y decían no, por favor, por favor, así no. Entonces nosotros, pues alumbrando, algunos compañeros, yo me quedé alumbrando porque era el único que tenía la linterna y otros compañeros se quedaron asegurando, asegurando. Otros les colocaron las esposas. Mientras sus compañeros aseguraban el primer piso, el grupo Delta tenía la misión de avanzar a la segunda planta y buscar al presidente joven, el Moisés. Estos eran los mejores soldados, quienes en Colombia habían hecho parte del Comando Especial del Ejército contra capos del narcotráfico. Entonces en el segundo piso encontraron dos habitaciones. El soldado Náizer Franco Castañeda y el soldado Mario Palacios fueron a la derecha, que tenía la puerta abierta donde no había nadie. Nosotros inclusive entramos hasta el fondo y lanzamos una aturdidora al cuarto. Hay como un baño. Entramos, revisamos, levantamos camas, abrimos, hicimos el despeje normal. Palacios conmigo, junto a Franco. Queda bastante claro que estos exmilitares sí sabían lo que estaban haciendo. Sabían dónde estaban. Porque según esas conversaciones, según esas declaraciones, sabían qué tenían que hacer. Sabían que tenían que llegar, abrir una puerta, que tenían que despejar, que tenían que acabar con todo el mundo, porque eran las órdenes de quienes los reclutaron. Y así lo siguen teniendo como inocentes en el gobierno colombiano. Eso está muy raro. Aquí vamos a mirar quién fue el que le disparó al presidente de Haití. Yepes, Pineda, Romero y Capador entraron a la habitación de la izquierda que tenía la puerta cerrada. Encontraron al presidente Juvenel y a su esposa, Martín Moise. En medio del llanto, Franco dijo que Víctor Pineda fue el que se cargó al mandatario. Dicen que fue Pineda. Le escucharon a él mismo. Está preocupadísimo. Ese muchacho no tiene paz. Ahora miramos cómo es la fuga. Cómo fue y cómo se dio esta fuga. El asalto en la casa del presidente de Haití, el día del magnicidio, duró alrededor de 30 minutos. Los exmilitares colombianos se concentraron en el dinero. Antes del operativo, les habían informado que Moise tenía entre 18 y 45 millones de dólares en su casa. En la habitación encontraron dos maletas y tres cajas, al parecer cargadas de billetes. El dinero, declararon, era para CTU, la empresa que reclutó a estos exmilitares. Y otra parte sería el pago de los colombianos. Las maletas se embarcaron en el primer vehículo donde iba James. Ahí se embarcaron las maletas. Se embarcó el sistema de cámaras. Se embarcaron unos sobres de Manila que tenían unos documentos. Para ese momento, los colombianos ya estaban solos. Joseph Badío y los policías haitianos cómplices habían desaparecido. El soldado Franco contó que él llegó con nosotros. Y en el momento que se formó eso, se fue con los policías. Él nos dejó solos. Andaban en una Ford Gris. Bueno, esta empresa CTU, que desapareció y los dejó a ellos metidos de patas. Se dice que el uribismo tiene cierto acercamiento con esa empresa. ¿No les parece muy raro? Y además, ¿no les parece también muy raro que el gobierno sea tan interesado en liberarlos de tantas culpas, en saber qué está pasando, en traerlos, en contratar abogados, en hacer todo lo posible para que dejen libres a estos exmilitares? Esto mancha una vez más a Iván Duque y su gobierno. ¿Y ustedes qué opinan de esto? ¿Del descaro de algunos tratando de defender a estas personas? Recuerden que aquí pueden, en la cajita de comentarios, escribir todas esas opiniones y todas serán tenidas en cuenta y las estaremos leyendo. Recuerden también darle like, compartir el video. Y recuerden que soy Geraldine Marín. Hasta la próxima. Gracias.